Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el programa Los Hijos de la Noche, los hijos y hijas, como recordamos nos comentaba Julio Diana acerca de la frase que alude al término que designó Durán a los Nahuales. ¿Qué tal? Hola, fíjate que para empezar me gustaría preguntarte qué tú crees de ese título y por qué. Bueno, parece que es bastante adecuado por ese arraigo que viene de estas fuentes, de estas descripciones, porque justamente ser hijo de la noche implica que uno tenga la energía o la práctica nocturna en el sueño. Entonces yo creo que eso es bastante interesante, no es nada del otro mundo, la mitad del día la pasamos, bueno dicen que la tercera parte la pasamos durmiendo y si es una cantidad de tiempo bastante extensa para desperdiciarla y tirarla ahí. Entonces yo creo que me pareció un término muy adecuado. Entonces, igual vamos a explicar cuál va a ser el desarrollo de este programa. Julio Diana va a estar viniendo a un programa, sí, un programa, ¿no? Entre cada emisión de estas vamos a hacer un relato de experiencias, de ejercicios acerca de lo que es el nahualismo para nosotros, para los invitados públicos que nos puedan también acompañar. Entonces, yo creo que va a ser una dinámica interesante, ¿no? Fluida para aplicar esas experiencias y conocerlas, ¿no? Yo creo que en ese ejercicio, pues vamos a, en base a lo que nos vayamos compartiendo, descubrir ciertas afinidades, ¿no? Que nos van a ayudar a tener un mejor desarrollo en esa noche, ¿no? En el día también que nos toca. Fíjate que me gustaría comentar que, ya sabes que la oscuridad y la noche en nuestra civilización cristiana se ven como sinónimo de lo malo. Y precisamente por eso es que hay tanto mal en la civilización cristiana, porque se descuida ese aspecto profundo de nuestro ser, que está representado por la oscuridad. Debemos tener en cuenta que dentro de nosotros no tenemos un foco, dentro de nosotros somos oscuros, y ahí es donde ocurren los procesos de la vida. Es como cuando una semilla quiere brote, pero se va a lo oscuro, se va a los subterráneos. Nosotros tenemos una dimensión profunda que se llama subconsciente. Y si nosotros queremos adelantar en el camino de la conciencia, el único medio posible es trabajar en el subconsciente. Por ahí leí lo que escribió Blanca, decía así, ¿De qué te sirve amar a quien ya amas? Lo importante es que ames a quien todavía no amas. ¿Verdad? Y así mismo pasa, ¿de qué te sirve trabajar por el desarrollo de la conciencia en el consciente? Si ya estás consciente, hay que trabajar en el subconsciente, que es donde se esconden los temores, la timidez, la angustia, las dudas. Entonces, el subconsciente puede ser fuente de liberación o puede ser también una trampa. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Por eso es que el nahualismo se asocia con la oscuridad. También deben tener en cuenta que el México antiguo no es la Europa antigua, por lo tanto los símbolos son diferentes. Los españoles se quedaron muy impresionados al ver que los nahuales se vestían de negro y tenían símbolos relativos a la noche. Pero son cuestiones culturales. La persona que no puede trascender su miedo a los detalles culturales, de plano, no puede entrar en el camino de la conciencia. Y también al respecto, me parece interesante comentar que sí ha habido mucha temor también por esta circunstancia de nuestra cultura, a que el sueño no sirve, solo son sueños. Sin embargo, en la cultura originaria hay mucha alusión a la formación cultural y la verdad que cada individuo que fuera parte del merecimiento será trabajar también tanto despierto como dormido, en ese plano. Entonces, cuando uno escucha, por ejemplo, encontrarse con la palabra nahualismo, en el contexto común general, como que dice, ah, esto suena raro, como que es algo, o sea, alude, ¿no? Como que ese concepto de, si puede parecer a un brujito alguien que dice palabras mágicas o cambia de forma, o sea, como que eso tristemente es lo que está más arraigado, ¿no? Entonces, al escuchar esas dimensiones, se pierde, ¿no? Entonces, dice, no, mejor yo para qué, mejor me la voy, ¿no? Pero pues no, no se trata de eso, ¿no? Es de ahondar y yo creo que es algo muy importante que nos da la Toltecayot, ¿no? Que va a ser, pues, fundamental es el hecho de que cada quien experimente por sí mismo, ¿no? Puede tener una guía, una referencia, o sea, un libro puede ser un buen apoyo, pero lo importante es practicarlo, sí documentarlo, pero llevar la praxis y la teoría en un balance, ¿no? Que creo que también eso es interesante en lo que nos comenta, ahorita me vino a la mente una frase, bueno, a medias, pero esta frase decía que no es de un lado ni de otro, sino que en el medio es donde está justamente este punto, ¿no? No sé si tú te acuerdas de esa frase. Sí, es una frase de un huevo de tratólico que dice que el camino de Tolteca está en el medio, en el equilibrio, lo cual no quiere decir que sea un camino mediocre o un camino estancado o un camino en el cual no podamos ir a un extremo o al otro, ¿eh? Uno es libre de hacer lo que uno quiera. El equilibrio para Tolteca es un equilibrio creador, dinámico. No es el equilibrio de la pasividad, es otro entendimiento de lo que es la paz. La paz para un Tolteca es la paz de la guerra, puesto que hay muchas cosas que hacer en este mundo, hay muchas cosas que cambiar en uno y en el medio en que uno está. Si uno se inhibe de hacer esa guerra, pues no cambia nada. Por eso hay que tener mucho cuidado también con estos mensajes que nos llegan de la nueva era o de las religiones antiguas, que en el fondo lo que buscan es que la persona se quede tranquila para que haya una casta sacerdotal que la manipule, ¿ves? No, no, no. Y védate de mensajes pseudo-pacifistas. Si no haces la guerra que tienes que hacer aquí o ahora, te estás alineando automáticamente con las fuerzas negativas. Y también me parece interesante, ahorita me vino en la alusión a esas experiencias que fueron representativas para mí, y igual también teniendo todo ese contexto, ¿no?, sobre la columna. Y por ejemplo recuerdo haciendo mis ejercicios de recapitulación, el primer sueño que me acuerdo era cuando tenía, bueno, conscientemente cuando empecé a caminar tenía nueve meses, pero cuando, en mi primer sueño, recuerdo que yo estaba en la cuna y me dormía, también tenía como diez meses más o menos, y me acuerdo que lo que veía en primera instancia era un color naranja, o sea, como cuando cierras los ojos y ves la luz del sol, entonces en eso yo me acuerdo que me salía y veía las cosas, pero, o sea, yo, mi mamá me amarraba, ¿no?, así para que no me, este, yo me acuerdo que sacaba mis manos y esa sensación fue muy, fue muy interesante. Entonces, yo creía hasta cierto punto, por ejemplo, que estos ejercicios de recapitulación implicaban un proceso de ser muy objetivos, ¿no?, porque en este sentido, luego muchas veces que el ego de cada uno de nosotros tiende a poner cosas, ¿no?, a ser más bonitas y no se trata de eso, sino de recordarlo más, de una forma más ecuánime, ¿no?, lo que hacemos para no construirnos una falsa imagen de nosotros mismos o de lo que quisiéramos que fueran las cosas. Sí, fíjate que a mí me gustaría tocar un tema que genera mucho, mucho ruido. Por lo general, cuando se habla de nahualismo, se asocia con la brujería. Cuando hablas de brujos, te imaginas a personas en actitudes folclóricas, es decir, personas repitiendo mantras o con objetos talismanes y cosas así. Nahualismo no tiene nada que ver con el comienzo. Pues yo en mi vida he repetido un mantra desde que empecé a tener conciencia de lo que quería hacer. Y tampoco tengo ningún amuleto ni nada que me tenga que distraer del objeto de mi búsqueda que es tener conciencia. Nahualismo es la palabra, el nombre que le dieron los antiguos de habla náhuatl, Nahualot. Fue el nombre que le dieron a la búsqueda del acrecentamiento de la percepción. Nosotros tenemos un propósito como seres vivos. Y cuando digo nosotros, no me refiero a los humanos, sino a los seres vivos. Vamos a salirnos de ese egocentrismo humano. El nahualismo no es solo para humanos, es para cualquier ser que perciba. Y el solo hecho de percibir te pone enfrente a ti el reto de seguir percibiendo y por lo tanto hacerlo más y mejor. Si no enfrentas ese reto, entonces la percepción empieza a bajar, empieza a bajar de calidad. Porque se le empiezan a sobreponer, a montar prejuicios. Por lo general cuando una persona, cuando se dice ese niño ya es un adulto, digamos ya tiene 20 años y por lo tanto es un adulto puerto y responsable, lo que se está diciendo es que tiene tal cantidad de prejuicios que ya no puede hacer nada. Ya va a hacer lo mismo que hacen los demás y por lo tanto es una persona confiable. La educación, desafortunadamente en la cultura moderna, consiste en memorizar ideas ajenas. Nos pasamos la vida rumiando el vómito de la mente ajena. Y a eso le llamamos educación. En Anáhuac, en el México antiguo y en general en todas las culturas chamánicas se propone otro camino. El camino de profundizar en la experiencia propia. Por supuesto que ese es un camino un poco más complicado y más peligroso, puesto que la experiencia te puede llevar a malas experiencias. Pero si no tienes experiencia propia, eres parte de esa gran borregada que solo está siguiendo líderes. Y los líderes son guías ciegos. Sí, y es importante también tener en cuenta de hacer los hombres de experiencia propia, pero de hacerse de un corazón y un rostro propio, que es también la idea que hace el maestro. Pone los elementos para que cada quien encuentre su identidad. Y esto es muy importante. En qué sentido. Que se pueden tener valores culturales. Puede haber una cultura, unas tradiciones que se compartan, como había en México antiguo, las elevaciones de los equinoccios, los pasos cenitales, los ritos veintenales. Esto servía como una referencia, pero había la exigencia, ya teniendo ese tejido social bien estructurado, definido, de que cada gente hiciera esa exploración. Y justamente fue algo también muy interesante, que la religión como tal, o bueno, si se compara, tenía un sistema, pero también es importante mencionarlo, cómo es que ese chamanismo antiguo fue conectándose con este nahualismo, para tener un balance entre lo que conocemos nosotros en el mundo occidental, como religión, pero también estas prácticas de percepción. El chamanismo es una práctica muy antigua, y es una práctica muy natural también. ¿Qué es lo que quieren los chamanes? ¿Qué busca un chaman? Digo, por poco que conozcamos de chamanismo, siempre hemos visto que el chaman es esa persona que se aparta del resto de la tribu, se va a un lugar retirado y empieza a hacer prácticas espirituales. Y después regresa a la tribu y puede que se vista de forma extravagante, o con mueva maracas y eso, pero lo importante no es eso, sino la práctica que realizó en ese lugar retirado. Así que el chaman es una persona, dentro de una comunidad siempre hay niños que nacen con más energía que otros. Y esos tratan de, se dan cuenta de inmediato, que el objeto de la vida no es creer, sino experimentar. Y por lo tanto, que lo más inteligente en esta vida es aumentar las capacidades de la percepción para experimentar más. Así de sencillo. Y esos niños, a veces tienen la suerte de encontrar a otras personas como ellos que han pasado por lo mismo y entran en un camino de aprendizaje sistemático, de cómo ampliar el alcance de la percepción. Ahora bien, en la sociedad primitiva el chamanismo era un incidente, digamos, circunstancial. La persona nacía con energía y bueno, se dedicaba a ese camino. El que no, pues ni se enteraba de lo que está pasando ahí. Pero en Anáhuac pasó otra cosa. Y yo pienso que tiene que ver con el desarrollo de la civilización. El chamanismo no es muy compatible con la civilización. Y es por eso, por ejemplo, que en Europa o en Asia el chamán siempre fue relegado. Y la cosa llegó hasta el extremo de que ya los europeos, los cristianos, se organizaron para cazar chamanes y los quemaron. Así de simple. Es decir, el chamanismo no es compatible con la civilización porque propone que seas libre. Y en cambio, en un mundo civilizado, en una sociedad organizada, tú tienes que pagar impuestos, tienes que obedecer, reconocer jerarquías. Los chamanes son antitéticos. Tienes que dar la jerarquía. Tienes que incorporar una entidad social para llevarte bien con los demás. A cambio de eso van a seguridad.